¡Hola! Hola amigos. Hola señor. Bienvenido a mi resfronte. ¿Una mesa para dos? Sí. Por aquí, por favor. Este lugar es muy bonito. Aquí está su mesa. Gracias señor. Siéntate querida. Yo volveré. Ah, este lugar parece bueno. Tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? No, yo no tengo mucho hambre. Quiero una merienda. ¿Qué quieres comer, Sherry? Yo no quiero nada. ¿No quieres nada? ¿Por qué vinimos nosotros aquí entonces? Es frío aquí dentro. Yo no sé. Sí, tengo frío. Voy a pedir que la camarera ponga la calafación. Bueno, ¿qué quieres hacer luego? Quiero ir a una película. Yo no quiero ir a una película. Nosotros siempre vamos al cine. Fuimos a una película ayer. Fuimos a una película ante ayer. Nosotros no vamos siempre al cine. Nosotros no siempre vamos al cine. No. ¿Qué más quieres hacer? Quiero ir a casa y dormir. ¿Por qué? Porque estaba tarde anoche cuando miramos esa película que alacriamos. ¡Ah, mi Dios! Usted me apure. ¿Dónde diablos está el camarero? Quiero algunas papitas y salsa. Aquí viene. Hola. ¿Le puedo ayudar? Sí. Quiero papitas y salsa, por favor. Nosotros no tenemos las papas ni salsa. ¿Ni papas ni salsa? No. Esto es un restaurante mexicano, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué tiene usted? La especialidad de la casa es frioles y arroz. ¿Qué más solo tiene? Tenemos frioles y arroz, señor. Los frioles y el arroz. Yo no quiero frioles y arroz. ¿Usted solo tiene frioles y arroz? Sí, señor. ¡Mierda! Me muero de hambre. Bueno, nos trae dos sarténes de frioles y arroz. Enseguida, señor. ¿Quién hoyo de un restaurante que solo sirve frioles y arroz? Espero que ya está bueno. Aquí está. Buen provecho. Aquí está. Buen provecho. Es terrible. El baby no lo come. Camarero, mande al cocinero a nuestra mesa. Esta comida está fría. Llamen. ¡Enseguida, señor! ¡Hola! Soy el cocinero. Le puedo ayudar. Sé que usted es el camarero. Los bigotes son falsos. Señor, yo no sé lo que usted ha hablado. Esto es ridículo. Voy a hablar con el dueño. ¡Inseguida, señor! Voy a patear el administrador que hace. Soy administrador. ¿Hay algún problema? Yo no pago la cuenta. Dígale al cocinero que la comida es terrible. Dígale al camarero que no va a obtener propina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!